¿Cómo está su estado de ánimo esta noche y cómo se siente luego de haber recibido un país en caos y que finalmente, en el tema de seguridad y en muchos otros, comienza a tomar su rumbo? Bueno, mi estado de ánimo sigue igual que el primer día, con fuerza, con ganas de seguir trabajando y de mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Recibimos el país hecho pedazos, pero estamos saliendo del hueco. Ya se ve en estadísticas, y no solo en estadísticas de seguridad, desde aplicar la ley de empleo juvenil, hemos creado ya cerca de 50.000 empleos jóvenes. No solo la parte de seguridad, sino que estamos haciendo para recuperar al país de un periodo de estancamiento, de un periodo total de inactividad económica y que es necesario darle oportunidades y darle opciones a los ecuatorianos para así poder tener una vida también en paz, una vida con actividad y una vida plena. Usted lo ha dicho, y lo dijo cuando era candidato, recuerdo que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en algunas ocasiones, y dijo que lo primero era lo primero, y usted dijo que lo primero que tenía que hacer era darle calma, darle tranquilidad al país para de allí en adelante poderlo ir enrumbando a la par en la toma de acciones que permitan atender los problemas palpitantes de la nación, como usted lo ha señalado, el tema de empleo, el tema de mejorar el costo de la vida. Pero vamos por partes, yo quisiera conocer, cuando ya se ha cumplido un poco más de un mes del decreto 111, ¿cómo evalúa usted, presidente, que lo veo en territorio, recorriendo las diferentes provincias del país, y no solo en escritorio, el sentir de la gente, de los resultados que está dando el Plan Fénix? Lo importante es escuchar, es escuchar a la gente en cada lugar donde vamos, en cada ciudad, en cada pueblo donde estamos, mucha gente contenta, mucha gente satisfecha de que las cosas están mejorando, porque no es solo dar la calma, es sostener la calma. Ahora debemos de sostener la calma y dar reactivación económica y dar oportunidades a la juventud, que tanto creía en mí durante la campaña y que siguen creyendo en este proyecto político. Presidente, una de las acciones que contempla el Plan Fénix ha sido la intervención de los recintos cancelarios del país por parte de las Fuerzas Armadas. Esto ha sido visto con buenos ojos y nos ha devuelto la calma. ¿Qué es lo que vendrá después para que, una vez que ellos salgan de esta intervención, como usted bien lo ha señalado, el SNAI pueda mantener ese control eficiente de los recintos cancelarios y que no sean los presos los que tengan el control de las cárceles? Los militares no van a salir en ningún futuro cercano. Eso es algo que lo he conversado con las Fuerzas Armadas, lo he conversado con el SNAI también, lo he conversado con el equipo de ministros. Deben de estar ahí. ¿Por qué? Porque es un punto crítico en el cual estos grupos narcoterroristas, desde ahí, es que operan. Entonces, hay que mantener la calma, no solo dar una calma inicial. ¿Cómo se mantiene la calma? Teniendo presencia militar durante el conflicto armado interno. en todas las cárceles del país. ¿Tiene usted proyectado qué tiempo, más o menos, se va a mantener este estado de conflicto armado para que usted pueda trabajar en los demás campos de acción mientras los recintos cancelarios están bajo el control y la intervención de la Fuerza Pública? Creo que todavía es muy temprano para dar una fecha definitiva, pero por el momento nos está yendo bien. Estamos mejorando la situación. Y una vez en el cual veamos que hay paz total, así mismo como una estructura administrativa en el SNAI, que hemos tenido que cambiar desde cero, ahí ya podrá entregarse la administración al SNAI, igual con cierta supervisión de lejos del ejército. Ahora, presidente, ¿cómo evitar que estos miles de detenidos por parte de estos operativos de la Fuerza Pública, con el apoyo también de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, sobre todo en el caso de los terroristas, salgan en libertad, como desafortunadamente ha ocurrido en algunos casos puntuales? El 12 de enero, por ejemplo, algunos pseudo-terroristas fueron puestos en libertad. De cinco capturados, solo uno está en prisión y los otros tienen medidas sustitutivas. ¿Qué hacer para que la justicia no los libere? Bueno, primero creo que debemos de depurar de ciertos jueces que están cometiendo, a mi parecer, actos terribles en contra de la seguridad ciudadana. Y la otra es, para eso tenemos una consulta, una consulta popular en la cual vamos a tener juzgados especiales, con jueces especiales para acciones constitucionales, y no existan estas famosas acciones de protección o que los criminales puedan salir con una jugarreta judicial. Presidente, usted ha dicho algo muy importante, el tema de la consulta popular, y también ha dicho en esta primera parte de su intervención que los militares no van a abandonar aún las cárceles, que se tendrán que mantener allí para poder mantener también el control. Hace pocos meses atrás, antes de que usted se posesionara de su cargo como presidente, la noticia RTS hizo una especie de documental o reportajes especiales donde mostrábamos la realidad de la Policía Nacional, una realidad lacerante en una institución noble, pero que donde desafortunadamente se había visto mucha desatención, mucho olvido, mucho abandono. Sabemos que en su trabajo y en su prioridad está también el poderles dotar de todas las herramientas, elementos, armas, capacitación, para que ellos puedan desempeñar un buen trabajo. ¿Eso se mantiene? ¿Tiene alguna planificación para poderles seguir dotando de todo lo que requieren para, junto a las Fuerzas Armadas, poder realizar un mejor trabajo? Por supuesto, no es solo armamento, son innecesarias. Debemos de darle a ellos la tranquilidad de que sus familias están bien, de que ellos van a estar bien y de que se los va a proteger a ellos más que los criminales. Eso es sin duda muy importante. Presidente, cuando usted recién tomó las riendas del país, usted lo dijo, y no solo lo sentía usted, lo sentíamos todos, un país caotizado y un país en donde a diario las noticias eran actos de terrorismo y situaciones que nunca antes habíamos vivido y experimentado. Y esto lo digo no solo como comunicadora, sino como una ciudadana más. Usted ha señalado que ha tenido que tomar acciones, y así lo hemos visto, muy importantes y muy firmes para poder combatir al crimen organizado y al terrorismo. Bueno, en ese contexto, presidente, ¿cómo podríamos determinar que llegó el Ecuador a este punto? ¿Cómo es que llegamos a este momento? ¿Y cuán lejos o cerca estábamos, o estamos aún, de convertirnos en un narcoestado? Creo que estábamos cerca, pasado. Creo que estuvimos cerca y hemos salido de esa situación, hemos salido de ese hueco. Ahora tenemos unas fuerzas armadas que están trabajando de una manera extraordinaria, una policía que está trabajando en coordinación con las fuerzas armadas y con el gobierno nacional de una manera totalmente adecuada y respetando los derechos humanos. Tenemos también mucha menos corrupción en todos lados. droga también que se decomisa se la destruye. Hemos logrado afectar económicamente también al narco y hemos logrado pasar cuatro leyes económicas urgentes el cual nos va a ayudar también de salir de la crisis económica. Cuatro leyes económicas urgentes en el cual va a generar mayor empleo para los jóvenes, asimismo, con la ley de extinción de dominio, poder usar el dinero y los recursos de los criminales que fueron usados para aterrorizar a nuestras familias para el bien social. ¿Podríamos interpretar entonces, Presidente, que va a ser imperativo que gane el sí en la consulta y en las preguntas del referendo para poder blindar al país de la inseguridad y de los actos terroristas y para que usted pueda continuar con toda su propuesta de campaña? Creo que es importantísimo. La vamos a tener el 21 de abril. Hay preguntas muy importantes y estamos buscando el apoyo de todos los ecuatorianos sin bandera política y gente que está afiliada a otros partidos políticos o algo que igual la apoyen. Por ahí siempre hay uno que otro que quiere confundir a la población diciendo que no, que es un desperdicio de dinero. por lo del 158, el artículo 158 que pasó en la Asamblea. Tenía que igual ir al referendo. Entonces el costo marginal de subir de una a once o a diez preguntas es bajo. De todas formas teníamos que por Constitución tener ese gasto y hemos aprovechado inclusive toda esa movilización, todo ese esfuerzo que hace el país para preguntar preguntas claves. Cosas que necesita el Ecuador cambiar y cosas que el pueblo ecuatoriano quiere cambiar.